y estén seguros He intentado dirigirlos, pero su arrogancia lo llevó demasiado. Raji tiene que ser cuidadoso. Puede todavía tener soporte. Un segundo. Estoy un poco tonto de ir con el dios sin las habilidades. No hay nada. Y en la guerra, todas las cosas son posibles. A mí no tenemos los Ignites. Recuerda, Raji. Estas criaturas están preparadas por la velocidad y la esperanza. Están los ejércitos de la guerra. En otra circunstancia que te podría agradar, Duka. La diosa de la guerra. Pero no estos, estos son demonios. No confío a estos místicos, o a su jefe. Mahabalasura fue uno de ellos una vez. Han sido separados de la humanidad. Los místicos son parte del balance del Señor Shiver en el mundo. Los humanos son fuertes y los demonios fuertes. Los amigos están cortados, verdad. No hay nada. No hay nada. A, no hay nada. No, 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 no. ¿Qué piensas, Rodoraj, cuando ella fue a los líderes? ¿Por qué piensas que su hermano, Guru, era el que se tomó? Esto tendríamos todo con pétalo, tal cual. Es como el juego este de dos playas con me, pero sin me. ¿Qué juego de dos playas? ¿De las ganas? La cámara cambia como si fuera por aquí. Yo creo que es por ahí. No sé por qué. También hay la huelga. El de las cuerdas. Sí, el de las ganitas. Pero un travel chup. ¿A quién entiende eso? No lo entiendo. Es que no tiene ninguna dificultad. Saltar sola, va hacia atrás. O sea, no tengo que ir por ello ni el ángulo ni nada. O sea, no sé por qué se ha ido a la puta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! el fuego se ha llevado a la puerta de la puerta esta muy bonita vale la cuidé de deterioro tu se que eres un deterioro no con tabibola hay los assassins madre mía madre mía tu el permafuego tu bueno va bien sería un como se llama este? el de la porja coño es que en el AD lo tienen ignorado es que nos quieren hacer los martillos pero las mejoras del arma pero no ni lo mencionan efesto efesto no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El último dios es SIVA. Mira, soy como un rengar. Que no se toque. No se toque nada. De pequeña se cayó la marmita del tocamiento y... ¡Uf! 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 ¡Qué flipada! Se han metido aquí. Aquí es la vida. ¡No lo vale! ¡Ey! ¡Hasta noche iremos de caza! ¡Vamos! El último alta ahí. Compramos vida y ahora vamos a ir al altar. ¿Ya está? Ah, ya no está. Ya está. Solo es matar a estas, ¿no? No es el último. ¡Panyum! 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 ¡Gataste a mí! Que no van a tener más enemigos. Cuidado, pues estos son los putos. ¡Picho espérate que no tire yo! ¡Ah, que no me la tira! ¡Que no me tiro la habilidad! Vale, que no me queda esto. ¿Por qué digo gatos? Es verdad, seguían como gatos. ¿Pero desde el principio? ¿Para cuál, no? Madre mía. El sistema de combate es que está muy mal. El juego está muy guay, pero el sistema de combate es... ...entre penoso y puta mierda. Estoy sin vida, eh. Nada, si es que lo tengo que comer todo. Ya, que estoy con toque y muero, claro, así que ya está. Si te comes una hostia, no te puedes mover. Tienes que comer todo lo demás. Además que tampoco es la más ágil del mundo, a pesar de que el juego te pinte de que es una acróbata. Pero bueno. Es que está jodido esto. Lo peor es que antes, me he pasado la primera parte y he muerto tontamente la segunda. Un mono este es muy pesado. Esto hace que no paren de spawnear enemigos. No se puede. Igual aquí me vendría mejor el... ...el rayo. Por si luego me van a ganar otro dios, o sea que... Me recupero menos mal. Ah, ¿cómo quedaba bueno esto aquí? Con la primera arma, eh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por el momento, si A mi esto me abruma ¿Entro por el agua? Dime que se Dime que se ¿Sabe? Está ya Vale Bueno, todavía tengo todo O sea Dudo mucho Pero yo creo que tienes que elegir una cosa o la otra Dudo mucho que puedas tener dos cosas a la vez Bueno, podría que ser No, sale marcado Pues no lo sé Ahora es un punto, yo que sé Yo diría que no puede salir Para que aquí estén entonces los hombres Por si por pereza no quieres cambiarlos Cada vez Digo yo, que será por eso Si no afectan a la vez Vamos a hacer el tercer dios Sean pasivas O sea que dudo Vaya, ese tío más bonito Sin apenas enemigos que van a salir La bendición de Shiva La bendición de Shiva ¿Por qué? ¿Cómo puedo parar esta guerra Y salvar a mi hermano? Mohadev Yo voy a encontrar Yo voy a encontrar mi camino Eh, está ya Eh, está ya Tengo el último Destructor te bendice con el poder del hielo Vale, vamos a quitar el fuego Y me lo pongo en el hielo Si ves una zapatradora Oye, joder macho Joder Los hielos quedan congelados De forma instantánea Ataca a tus enemigos una y otra vez Y congélalos Ahí estén para los hielos Que dan sobre tus enemigos Vale, parece que es menos daño de área Me dejaré esto como si acaso Pero yo creo que no Ha afectado Tengo que ir ya desde el Mike Hostias, hostias Que roto está esto, ¿no? Hostias, que roto está esto, ¿no? Pues esto me falta el arma Yo sí los tengo todos, pero Yo casi no puedo decir ya Porque Me encanta decirlo No te da nada que ver Estoy un poco inspirado Pero la verdad que es Madre mía Casi nada que ver El hielito A Smythe juguen Muy poco Muy poco Tirando a A nadie menos No te da nada que ver No te da nada que ver No te da nada que ver Un hermano Es un hermano Él ha pasado mucho tiempo Con Mahabalasura No puedo ver Estoy tambén Bien... Ya estoy viendo que no funcionan No sé para qué sirve Tiene que detenerlos como cosas. Me voy a llevar un logro de temas nuevos. Yo no digo lo que es, pero no lo sé. Claro que el estilo está entre genial y de la hostia. Vamos a hacer un poco más el yolo hasta que afecte el proc y ya ha funcionado. Lo pesado es que son estos tíos, que no vamos a hacer los cargues. Está brutal eso. ¿Y será el último arma? No sé qué esperarme. Está añadiendo. Teniendo muchos puntos de estos, es verdad. Parece que ya me sobra. A lo mejor pues ya ha sido muy burro y nos ha encontrado todos para que tengas al menos las habilidades al máximo. No sé qué esperarme. No sé cómo. Tiene que lo esperarme. el suerte de muchos un hombre. Baba, ¿qué significan los palabras de nuestros ancestros? Eso es lo que significa. Es el nacimiento de Biplard, un aspecto de Lord Shiva. Cuando Biplard era solo un niño, su padre Dadeji dio sus propiedades en sacrificio a los Devas para destruir los asuras. Biplard preguntó por qué su familia debería sufrir tan mal. Y le dijo que era simplemente debido al alineamiento de los cielos. Cuando le dijo a la ...a condition that Shani's position would no longer bring trouble on anyone of less than 16 years old. Marat? Shani. Shani to Sat. Ah, this is the marriage of Shiva to Sati, which angered Sati's father, Daksha, greatly. Daksha snubbed the girl and insulted Shiva in public. Sati was unable to bear it and threw herself into the sacrificial fire. Shiva fell into a great rage and pulled a lock of hair from his brow, lashing the ground with it. And there sprang up Virabhadra, fierce warrior of Shiva, who destroyed Daksha and extinguished his fire. Even I could not stop him. The birth of Ashwatthara gave to his father Rona after many, many years of penance born with a magical gem in his forehead that made him a mighty warrior. After Drona was killed through trickery, Ashwatthara issued a challenge to Arjuna. Both warriors used to know history to create a mighty world-destroying world. Arjuna was wise and withheld his weapon, but Ashwatthama did not. Instead, directing it at Uttara, Arjuna's authority was destroyed and destroyed the lineage of the Pandavas. For that action, Krishna cursed Ashwatthama and cut the gem from his forehead. For thousands of years, he roamed the forests of the world with blood and pus oozing from his injury. It is rumored he walks there still. There was a time when I was to take from upon the earth as Rama. Ah, Lord Shiva was greatly pleased and wished to travel with my Aftani on my journey to aid me. But Parvati begged him to stay with her. There was a devoted king, Kesari, of the monkey people who prayed to Shiva for a child. And so, as it means to assist me, and as born to Kesari, Shiva was born as Kesari's son and became Hanuman, who was helper to my Rama. The twist of the ch делers of Mistic? We will finish the game in a beast or an beast or an beast. The mystic homes, they burn... Golu, you are surely too clever to have been hard. You are so good, Ash pasar. No tendrás nada que ver conmigo, ¿no? Tiene pinta, pero combate sí. Voy a poder pegarle fuego a esto. No está pegando el fuego. Congelar. Que soy tonto. No me sea los elementos. No sé que fuego es hielo y hielo es fuego. A pesar de esto mucho cuidado. Tengo una habilidad latida. Un calchito. Sí, sí. No vemos. No vemos. Esto será difícil para ella ver, creo. La guerra no es tan hermosa. Es destrucción, y muerte, y hueso y sangre. No será hermoso, pero tiene que ir para abajo. Por lo que sea, no como ellos querían. Ah, pues vale. Se me han echado directamente al palote de abajo. Espera, espera, espera. Si no te van a dar más que subir explorando las tierras místicas, ¿cuándo da un logro? ¿Por qué? No lo sé. He querido por encontrar X cantidad de cosas de esas ocultas. Ahora, a lo mejor, lo tendré a encontrar todo. Ojo, eres hijo de vestido ese. ¿Debería llegar a ir en Batoneras de Yoga? No. Esas pobres personas... ¿Por qué no podía venir sooner? Puedoしくabiarlos. ¿Qué monstruos es que no había sido? ¿Quién no hizo esto? ¿Cómo puede esto haber hecho? ¿Quién no hizo esto? ¡Para ver, poder! ¡No te haré nada más de los inocentes! ¿Quién no hizo esto? ¿Quién no hizo esto? ¡Vale a ti, poder! ¡No te haré nada más de los inocentes! ¿Qué es posible vos o algo? ¿Qué coño será el último arma? ¿Una medrella? ¿Van ya puestos? ¿Una vara de aquí de magia? ¿Quién no hizo Hoş ? ¿Nos vemos las conversaciones? No, 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 no. No, no. Hiya I'm sorry, Raji. The ape is no longer just for her brother but for all who suffer this evil. si ya tiene dientes estaba poniéndole dientes bueno, si, si usted tiene que ir así estaba con este, vale si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, si Bueno, se supone que lo han secuestrado, y en lo que nosotros sabemos se supone que puede estar bajo la influencia de él, y el mundo penda de un combate entre los dos hermanos, si, si, pero el ultimo arma que me falta, ¿me lo dais o...? El otro está lo de constelar, en serio. ¡Oh! ¡Rotísimo! Y como lo compeles no rompes una. ¡No! 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 Ahí, nos sentimos. Ahí, me he botado. Voy a recuperar la vida. ¿Cómo puede enfrentar al Naga? Es un diablo demigodio. Este este es un diablo. Esta no es su esposa, esta es la guardia de la tierra de los Místicos. Él está enraged por la corrupción, por la tienda de esta invasión. Ella tiene que ganar su confianza. No voy a despedir. No voy a fallar ahí, esperándome a que pase. Está guay los juegos de luces, eh. A lo mejor no son los mejores del mundo, pero... está guays. El cuchillo. Quizás puede calmar este gajun. Tengo que llegar hasta allá, suerte, ¿sabes? No sé quién ha ideado esto, pero la verdad que lo ha hecho muy aburrido. Ah, para que encima luego se gire, porque sí, y me mate igual. A través de la pared. Me imagino que ahora... Ah, que se gira todavía. Se sabe que estoy aquí. Puedo llegar al final. Y se gira la serpiente y dice, de eso nada. Fíjate. Te metes en un carruaje de celebrar bodas. Entonces, cuando pase el ojo cerca, pues le metes con tu retana. Esto ya me lo ha pasado. Estás... Llego. Hola. La tierra de los místicos. No veis el transporte público como está, ¿eh? La tierra de los místicos. ¡Muchas gracias, Rural Ray! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! Sería jodos. No lo sé, si me viene la batalla sin nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya te has hecho la faena hoy? La masturbación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que pasa es que aquí hay alguna cosa un poco peculiar pero no está guay. Está muy guay. Finalmente... Estaba con Golu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y está muy grano. Ahora es bonito y está guay. Lo que pasa es que ahora ya está llegando un momento un poco raro. ¡Hola! ¿Dónde has estado? ¡Qué malo! ¡Puede! ¡Puede por mí! ¡Puede! ¡Puede por mí! ¡Puede! Porque ha saltado a la derecha? Estoy apetando hacia delante Golu! ¡Que dos no se pierde! ¡O sea, uno no se pierde si dos no quieren! O la fumada, aquí se queda la fumada. Ay, el túnel, interminable, me dio la luz al final del túnel, eh. Hostia, esto tiene que dar... dar... ¿Cómo se llama eso? Lo de la visión. Vamos a ver lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué? ¿Qué juego los dos? ¡Ah, no! ¡Madre mía! Vale, 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 ya lo he pillado. ¡Madre mía, tú! Esto es como un psicotécnico del coche. Pero se va a mover, ¿no? ¿Tengo que caerá en la plataforma? Ni siquiera. Sí. Lo quiero bajando con los dos. ¡Qué es lo demás! Vaya a la fumadita. ¡Suscríbete! 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 Antes de nada voy a chutar otro marker porque esto... Esto se va a llamar... El poder del hielo y el...